Pastor, ¿Cristo tomó mi lugar en la Cruz del Calvario? Me hacen una interesante pregunta esta semana, una pregunta que tiene que ver un poco con doctrina, enseñanza, pero sobre todo una pregunta creo que todos en algún momento la hemos pensado, es más, hasta la hemos cantado esa pregunta. Pastor, ¿Cristo tomó mi lugar en la Cruz del Calvario? Oh, dicho de otra manera, yo debí de haber sido crucificado en lugar de Cristo porque el pecador era yo. La respuesta inmediata es no, Cristo no tomó tu lugar ni mi lugar. Hemos usado mucho esta frase, Cristo tomaste mi lugar e inclusive lo hemos cantado, lo hemos hecho un canto para expresar eso que el Señor tomó mi lugar en la Cruz del Calvario, pero esa realidad no es así, ¿Por qué? La Biblia dice que cuando Cristo fue crucificado estaban dos ladrones, uno a su izquierda y uno a su derecha, es decir, estaban crucificados pero necesitaban un Salvador. ¿Por qué? Bueno, porque el hecho de que ellos estuvieran siendo crucificados por lo malo que habían hecho, no quiere decir que ellos estaban salvándose a sí mismos, ¿Por qué? Porque aunque alguien se crucifique, no se puede salvar a sí mismo. ¿Por qué, Pastor? Juan 1, 29 lo expresa claramente. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, Es aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, este Cordero Santo, puro, sin mancha, va a poder quitar, sí, a todos el pecado, porque solamente él, su muerte, su sangre, que es la vida, tiene el poder de perdonar pecados. Entonces, no es que una persona sea crucificada para que pueda salvar su vida, es que cumpliera con los requisitos de Dios. Y el único que cumplía con los requisitos de Dios para poder traer perdón a la vida era Cristo Jesús. Por eso, Isaías 53, 10 dice algo impresionante. Dice, con todo esto, Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Señor está hablando, el profeta Isaías está hablando acerca de lo que Cristo iba a hacer en la cruz, que iba a ser expiar, tapar, quitar, cubrir. Y el Señor, a través de Juan, dice, el Cordero de Dios que quita, borra, elimina el pecado del mundo. Es decir, no era solamente la cruz. La cruz fue un acto vergonzoso, pero lo que valía era la sangre pura de Jesús. Entonces, no, Cristo no tomó mi lugar porque aunque yo fuera crucificado por mis pecados, mi muerte no me traería salvación, ni siquiera para mí, mucho menos para otras personas. El apóstol Pablo lo dice así en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. El apóstol está diciendo, momento, momento, no era que alguien fuera crucificado. Era el hecho de que tuviera todo lo necesario que Dios estaba pidiendo para salvar a la humanidad. El único que podía cumplir con los requisitos era Cristo. Aunque usted o yo hubiéramos sido crucificados, nuestra crucifixión no nos hubiera ni siquiera salvado a nosotros mismos. Por eso, aquel ladrón que estaba a la derecha de Cristo, Lucas 23, 42 y 43, nos dice esto. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese hombre estaba siendo crucificado por su maldad, pero ni siquiera esa crucifixión le podía traer a él salvación. ¿Por qué? Porque necesitaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 48, entonces Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, Cristo, Cristo no tomó mi lugar. Cristo no vino para que yo muriera en esa cruz para yo poder ser salvo. No, no, él era el único que podía morir porque su sangre era el precio por nuestros pecados. Así es que cuando nosotros hablamos del sacrificio de Cristo, hablamos que sólo él lo pudo haber hecho. Si usted tiene una pregunta acerca de un tema bíblico, nos puede escribir a las direcciones que aparecerán en la pantalla. Dios me los bendiga, Dios me los guarde a todos. Puedes enviarnos sus preguntas vía correo electrónico o bien en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.